Ya no sé si es un sueño o si estoy bien despierto Estoy en estado REM, soñando con mi propio destino Sigo sentado en esta piedra, atento a lo que me rodea Andaba en busca del camino de la felicidad eterna Hasta que me di cuenta que esa felicidad eterna estaba en un cuaderno Cuando derramo el alma estoy liberando el peso Tento reflejar justo en ese momento lo que pasa por mi cabeza Que ya es un cuento y la dama bailará el último rap conmigo Rodeado de tanta gente pero por dentro hay un vacío Y solo el ritmo rellena ese vacío Que hay adentro mío Pasan los años y sigo a la deriva por el camino No me puede faltar el ánimo pero lo último que voy a perder Que la esperanza y la fe ya sé que arriba no hay nadie Que escuche tantas plegarias de tantas y tantos por nadie Tengo la mente en blanco, estoy empapando mis ojos Con más de un sentimiento muerto, hoy la bronca la desalojo de mi Hoy escribo por si, me morís que sea dentro de mi Que sea dentro de mi Hoy escribo por si, me morís que sea dentro de mi Hoy escribo por si, me morís que sea dentro de mi No sinón, podrían hacerap ripetar el expimiento muerto En thin Habencho, nos evacuó por si, me morís que sea dentro de mi